Y hoy vamos a terminar con una competición en la que todo es un poco raro, incluso el premio. Pues sí, porque el ganador se lleva un barril de cerveza. Es una carrera en la que un hombre tiene que llevar a hombros a una mujer que pese al menos 50 kilos. Ha sido la novena edición y han participado 40 parejas. Los ganadores, un estadounidense y una francesa. Pues así, con imágenes de esta peculiar carrera, nos despedimos, pase una feliz tarde. Adiós, hasta mañana. ¡Gracias!